La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer a través de la Directora General de Cultura y Juventud, Gemma Midón, el programa de la primera muestra San Pedro Corazón Flamenco, una iniciativa del área para sacar de nuevo la cultura a la calle, que tendrá lugar del 8 al 13 de octubre en diferentes ubicaciones. Junto a Midón han estado los artistas Sonia Berber y Marta Álvarez, esta última también representante de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Se trata de una semana repleta de actividades relacionadas con el flamenco, cuyo objetivo es acercarlo tanto a los vecinos de San Pedro como a visitantes de otros municipios. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que hoy vamos a presentar la primera muestra San Pedro Corazón Flamenco. Hay que decir que era un proyecto que teníamos muchas ganas de que se hiciese realidad, que llevamos muchos meses trabajando para sacar, como siempre sabéis, la cultura a la calle, de que sea además una semana repleta de actividades, en este caso relacionadas con el flamenco. Como sabéis, también hacemos ya otras actividades como la calle Flamenca, con la intención de acercar el flamenco, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad, a todos nuestros vecinos. Evidentemente, queremos también invitar a todos aquellos que quieran venir de otros pueblos y otros municipios. Nosotros, como os digo, tenemos también otras actividades, como es el Arfés, que nos tiramos también una semana completa con actividades en la calle, y esto es básicamente lo mismo, pero como les digo, solamente centrado en el flamenco. Vamos a tener muchas actividades, desde luego, la principal van a ser esos espectáculos de flamenco, pero empezamos el 8 de octubre, que no había dicho la fecha, van a ser del 8 de octubre al 13 de octubre. Vamos a empezar con una exposición, que va a ser a las 8 de la tarde en el Trapiche de Guadaíza. Además, es una exposición que ya viene a través de la Diputación de Málaga, que viene por muchos municipios con un éxito increíble. En este caso es de José Ramón Zapata Sacha, como se conoce este artista, este fotógrafo, y se llama la exposición Flamenco en Negro. También queríamos, en este caso, darle mucha importancia a la mujer dentro del flamenco. Además, me acompañan dos pedazos de artistas, en este caso locales, Sonia Berber y Marta Álvarez, que también ellas ahora van a hablar y van a decir todo lo que van a aportar a esta muestra. Y en este caso, la conferencia se llama La mujer en el flamenco, que además lo hace el periodista y escritor y crítico flamenco, como es Manuel Borges, que es una figura y un referente dentro del flamenco. Para no, digamos, centrarme en todos y cada una de las actividades, y decir que, por ejemplo, el martes 9 se ha querido dedicar a los artistas locales, por eso ahora Sonia va a hablar con más detalle de su espectáculo. También vamos a tener a Juanjo Alcántara, yo creo que lo conocéis todos, y que desde luego van a aportar, tanto a las 7 como a las 8 de la tarde, pues ese espectáculo tan cercano del flamenco. El miércoles tenemos también un cuadro flamenco, en este caso de Málaga, que es de Rebeca Lauret y además viene como artista invitada al baile Maluela Dutrera. El jueves 11 vamos a tener artistas también de la provincia tan conocidos como Luis el Rubio, Camarón de Pitita, Rebeca Lauret o Curro Román al baile. Y también vamos a tener algo muy novedoso, que es una obra de teatro, es una adaptación de la obra de Tábora de 1972, en lo que a través del cante y de esa presencia muy visual se explica también, además nos tenemos que transportar a esa década, a los años de los 70, el sufrimiento y la queja del proletariado andaluz. Es un espectáculo muy potente, la verdad que muy diferente, que nunca se había visto nada parecido, digamos, sobre todo aquí en San Pedro y yo espero que todo el mundo pueda asistir, en este caso va a ser a las 9 de la noche en el anfiteatro del Boulevard. El viernes empezamos con las clases magistrales, en este caso de la moneta, hay que decir que va a ser de un nivel medio-alto y va a ir dirigido principalmente a las profesoras y a algunas alumnas de nuestro conservatorio, porque entendíamos que teníamos que seguir fomentando la formación de estas profesoras, que al final son también las que luego enseñan a los demás niños y niñas de nuestro municipio. El viernes también a las 8 y media de la Plaza de la Libertad vamos a tener un espectáculo que es precioso, que es de José Galán, que se llama Flamenco Inclusivo, y este bailarín o este bailaor, que es coreógrafo también e investigador, lo que hace también es hacer espectáculos donde tengan cabida las personas con discapacidad. Lo que quiere mostrar es que el flamenco es posible que todo el mundo lo pueda practicar de una u otra manera y que esa discapacidad no sea un obstáculo para poder disfrutarlo. Por tanto, es un espectáculo donde viene él con una bailarina o una bailadora que viene en silla de ruedas y la verdad que es muy bonito y que también invito a todos a que vayan a verlo. Después, a las 10 y media, el mismo viernes, tenemos un espectáculo, que además tengo que decir que son tres artistas, una de ellas está aquí, que es Marta, también está Guadiana y Juan Avistuela Nieto, que se unen exclusivamente para hacer este espectáculo aquí en San Pedro, lo que yo estoy eternamente, desde luego, agradecida a que así lo hagan y desde luego que va a ser un espectáculo que también ahora, si quiere Marta, nos contará un poquito más de él. También tenemos clases magistrales el sábado de Manuel Parrilla, en este caso es un referente del flamenco como guitarrista y también vamos a tener a Juan de Juan, que como sabéis es un bailador muy relacionado, digamos, con el municipio, en este caso está viviendo en Marbella, bueno, y aparte de eso porque es un gran profesional y un gran bailador. El mismo sábado, también a la una y media, en la calle en medio, vamos a tener un flat mode con una coreografía que ha hecho en exclusiva José Galán para esta muestra, bueno, también hay que decir que se hizo para la final de Sevilla, pero que tengo que decir que invitar a todos a que participen, que a partir de hoy la coreografía va a estar puesta en las redes sociales, tanto de la tenencia como de la red de cultura, para todo aquel que quiera participar, pues que se acerque a la una y media, a la calle en medio, que de verdad que vamos a intentar, además, con la colaboración también de las diferentes profesoras del municipio, que la calle en medio, la calle Marqués del Duero, pues se llene de personas, de todas las edades, con discapacidad, sin discapacidad, todo el que quiera, para que sea un espectáculo de flamenco, además, muy, muy, muy participativo. Y ya para terminar, pues tenemos a las ocho y media el estreno en Andalucía del nuevo espectáculo de Daniel Doña, así que, en este caso, en el boulevard, junto a la escultura de las cañas, y después, a las nueve y media, terminamos como colofón con la gran artista, que además ahora mismo está de gira con su disco La vida del artista, que es Argentina, que es de Huelva, que lleva diez años, pues ahora mismo es un referente a nivel nacional del flamenco, una mujer que desde luego es innovadora, que lleva ya cinco álbumes y que además ha estado nominada a los Grammys latinos en el 2013 y 2015. Yo creo que es un placer y un honor que Argentina, de hecho, además iba a estar hoy con nosotros en la rueda de prensa y finalmente no ha podido que esté aquí y que además sea el broche de oro, nunca mejor dicho, de una muestra de flamenco, que lo que yo creo que va a hacer, además, de potenciar también el turismo, que siempre lo digo, fomentar la actividad económica, porque vamos a estar en diferentes ubicaciones, pues también, desde luego, que San Pedro sea conocido como un referente, en este caso, del flamenco. Y así que yo, sin más, pues le paso la palabra, en este caso, a Marta Álvarez, que tengo que decir que viene en representación, porque también ha colaborado con nosotros la Escuela de Flamenco de Andalucía, una vez más, ella es la representante en San Pedro y en el municipio de la EFA, de la Escuela de Flamenco, por tanto, ella nos va a hablar tanto en ese sentido como artista. Y seguidamente ya Sonia nos contará sobre su espectáculo, que con tanto cariño ha hecho, además, para todos los vecinos de San Pedro. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Principalmente no ha podido venir lo que es el presidente de la Escuela Flamenco de Andalucía, por problemas, por trabajo, pero bueno, vengo yo en representación suya. Principalmente da las gracias a la tenencia de la alcaldía y al área de Cultura y Juventud, por haber confiado en nosotros para, una vez más, colaborar con ustedes. Da las gracias a Jeba Mirono por estar siempre con nosotros y organizar esta magnífica actividad. La Escuela Flamenco de Andalucía ahora es de entidad de San Pedro, soy la representante oficial y da una vez más las gracias por contar por nosotros y poder colaborar en esta gran actividad. Estamos totalmente a disposición de toda la ciudadanía y tanto como la tenencia de alcaldía para que cuente con nosotros para cualquier tipo de actividad y evento. Aparte de eso, voy a bailar el viernes, como ha dicho Jeba, bailo con Juan Avichuela, Nieto y Guadiana. Para mí es un orgullo muy grande por estar con estos grandes artistas para mi carrera y para mi trabajo. Y vamos a hacer un poquito de Alegrías de Cádiz, hemos hablado, y seguramente haremos un fin de fiesta al final. Y solo decir que muchas gracias a Jeba, una vez más, y espero que vengáis y disfrutéis mucho de esta gran actividad, que os va a encantar. Buenos días, una vez más estoy encantada de estar aquí. Ya estuve aquí sentada con el proyecto Hay Muchas Formas, esta es la mía, ¿no? Gracias a esta pedazo de persona, Gemma Midón, que apuesta muy, muy, muy fuerte por el flamenco. Yo, muchos de ustedes sabréis que soy madrileña, aunque llevo 18 años afincada aquí. Me siento muy, muy, muy de aquí, muy arraigada. Y la verdad es que para mí es un gran honor sentirme artista local, ¿no? Dar las gracias a la tenencia de alcaldía, Gemma, que vuelve a apostar por esta primera muestra de San Pedro Corazón Flamenco, ¿no? Me parece espectacular que, como en la calle Flamenca, a la cual he sido partícipe, junto con Marta Álvarez, me siento muy orgullosa, muy orgullosa de estar aquí. Y el texto con el que yo he querido catalogar lo que voy a expresar en lo alto del escenario, dice, de las raíces a la vanguardia, de la pureza, con sutileza en fusión, hay muchas formas, esta es la mía. ¿Por qué? Yo soy una flamenca, bueno, atípica, soy madrileña, aunque mi padre era andaluz, por ahí a lo mejor mi libro, ¿no? Pero ¿por qué me refiero a esto? Yo soy flamenca de raíces, me gusta el flamenco rancio, soy cantadora de Patras, pero también fui bailadora, siendo muy jovencita, me gusta muchísimo cantar para el baile, ¿vale? Y también me gusta mucho el rock andaluz, ¿no? También hemos hecho cosas de rock andaluz. Entonces, no quiero perder mis raíces, que nunca jamás las voy a perder, las voy a demostrar en lo alto del escenario, ¿no? Cantando unos palos rancios, pero le voy a dar la fusión, ¿no? Que al flamencólogo le gusta y a las personas que no están tan cerca del flamenco, las invitamos a que no piensen que el flamenco solamente es algo rancio, ¿no? Que no es que tengan que estar en un festival que a las cuatro horas se cansen, ¿no? Me refiero. Es un abanico en el que yo invito a todo el público a que pueda disfrutar de lo que es la música, vamos a llamar, ¿no? La música dentro de nuestras raíces, que es el flamenco. Para este espectáculo voy a contar con la guitarra de Rubén Escalona, Eduardo Macías, son artistas locales, bastante reconocidos. Luego voy a involucrar dentro de mi fusión a Marco Grimaldi, que es un gran guitarra eléctrico con el que llevo trabajando muchos años. Y voy a tener la colaboración de Pedro Heredia al baile, el pequi, y Azar Alcaine, que es una bailadora de Fuenjirola con la que llevo trabajando muchos años. Y también ha estado muy involucrada dentro de mi fusión, junto con Marcos y Rubén Escalona, también como hicimos en el Teatro Goya en su día. Y poco más, no me voy a extender más. Volveros a dar las gracias. Me gustaría muchísimo que asistierais. Voy a hacer un recorrido de palos muy divertido. Voy a introducir Los Caracoles, que es un cante que habla de los madrileños andaluces, ¿no? Y, en fin, con mucho amor, vuelvo a dar las gracias, por supuestísimo, y espero que desde primero nos volvamos a ver en esta mesa muchas más veces. Gracias.